Playa Blanca Playa Blanca, 21 de mayo de 1969 Un pálido sol de invierno alumbraba el lugar señalado La madre se despertó un poco antes de las 7 Estaba segura de que nadie lo observaba En vez de levantarse, permaneció en la cama una hora más para no hacer ruido Su hija dormía en el cuarto contiguo y necesitaba horas de sueño tanto o más que alimentos La madre se dijo lo que todas las mañanas A la vez que debía afrontar sola graves problemas Su nombre era Clara Ebelia, pero ya nadie la llamaba Clarita Como lo habían hecho siempre unos, sus difuntos marido y padres De Buenos Aires, AFEG, Manuel Puig ¡Gracias!